Se había planteado una peña, como decía, de cuatro horas aproximadamente, entre danza y canto. Y bueno, fue, digamos, arrancando en un horario lindo, digamos. Gracias a Dios los acompañó el tiempo, porque cortamos, como quien dice, Clau, con el tema del tiempo, porque estaba lloviendo las noches anteriores. Entonces, estoy un poco preocupado. Pero, digamos, agradecido que los acompañó el tiempo. Y también la gente, digamos, los grupos de danza que fueron los que estaban invitados, y al igual que la gente que estuvo tocando y cantando. Pudo haber, bueno, un poco la cantidad de bailarines que estuvieron presentes, pero también la gente que estuvo trabajando con ustedes, Federico. Esa gente son los papás de los chicos. Sí, sí, la gente que nos estaba acompañando nosotros en la parte de asadores, cantina, y por ahí en parte de la entrada, son gente, digamos, del grupo. Y junto con los mismos chicos del grupo, que hoy en día se encuentran bailando, son los que estábamos trabajando en lo que es, digamos, la cantina y todo lo demás. ¿Qué viene ahora? Bueno, ya hicieron este encuentro. Para ustedes, como Raíz de mi Tierra, es el primer encuentro, la primera peña que hacen. Lo primero que realizamos como grupo, digamos, por el momento, es lo que nos lleva, digamos, a generar algo de fondo, para poder, digamos, cumplir con el objetivo nuestro, que es hacernos la ropa para los chicos que bailan. Así que, digamos, nosotros arrancamos en el mes de abril, lo que va hasta el día de la fecha, creo que son seis meses ya, es la primera actividad, digamos, que hacemos, que se sabe, digamos, porque antes vinimos trabajando, como quien dice, en silencio. Claro, o sea, haciendo distintas cosas, que no sea una peña, como para tener fondos para comprar la ropa, pero en esta oportunidad fue realmente una peña. Una peña, sí, así es. ¿Qué viene ahora, Federico? Quedan poquitos meses para fin de año, ¿van a estar participando en alguna otra fiesta muy pronto? Y hasta el momento, digamos, lo que es participación, justamente hoy nos llegó la invitación de los cierres de los talleres, que nos toca, digamos, bailar, participar el día martes 5, y después la invitación de la profesora Nelly Bustos para el día 9, si mal no recuerdo, el encuentro que realiza ella en el Club Belgrano. Es decir, esas serían las dos presentaciones por ahora, y después, bueno, van a cortar seguramente enero, por ahí. La idea nuestra es poder continuar, no cortar, si cortamos será como mucho, 15 días, pero más de eso no creo, porque como somos un grupo nuevo, necesitamos publicar varias cosas y trabajar. Hay muchos objetivos en la cabeza, muchas ideas, para poder arrancar, digamos, el año que viene de la mejor manera. Porque estamos, digamos, la idea nuestra, como te comentaba la otra vez, es poder salir a competir el año que viene. Entonces, se necesita un trabajo bastante duro, digamos. Entonces, la idea es poder no tomarse las vacaciones, sino darle la continuidad, cosa que, digamos, en el mes de marzo, que ya se empieza a mover todo, febrero, por lo menos estamos encaminados entre todos. Bueno, ¿sirvió la peña como para ir juntando algún fondito ya para la ropa, o cuál es el propósito de ustedes? Sí, sí, gracias a Dios, sí, yo creo que sí, que nos ayudó bastante. Así que, si Dios quiere, vamos a tratar de hacerlo lo más pronto posible lo que es ropa, para que se vea reflejado, digamos, que nosotros hablamos, por ahí se hace, tanto en los padres, en los chicos, y también la gente, digamos, que por ahí la gente que nos colabora, los conocidos, familiares, diga, bueno, por lo menos, ya que le damos una mano, vemos que los chicos están haciendo ropa y van para adelante. No hay, digamos, que se diga o se hable y no se haga nada directamente. Por último, Fede, bueno, para recordar a la gente, a los papás, principalmente, que quieren llevar a los chicos a bailar, ¿qué día funciona y qué horarios y dónde funciona hoy día? Nosotros hoy día nos encontramos los días martes y miércoles, acá en la estación de ferrocarril, en el Salón del Medio, digamos, justo cuando uno sube las escaleras, ahí estamos nosotros trabajando, allá a partir de las seis de la tarde, los días martes y miércoles, y, digamos, estábamos aceptando chicos ya a partir de los cinco años en adelante, estamos dividiendo por categoría, tenemos chicos mayores, también están los grupos de los papás, están bailando, y, bueno, esos son los días que nosotros estamos acá en la estación de ferrocarril.